¡Pondo B! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es un regalo para ti! ¡Wow! ¡Gracias, papi! ¡Pero no sé cómo montarla! ¡Ajá! ¡Pero sé cómo andar en patines! ¡Yo no sé cómo! ¡Pero lo intentaré! ¡Yay! Esquida marincadincadinc Esquida marincadu Esquida marincadinc Esquida marincadu ¡Te QUIERO! ¡Oh! 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 ¡Papi! ¡Intentaré montar en la bicicleta! ¡Ok! Esquida marincadín Esquida marincadín ¡Y! Te quiero ¡Squidamarín, cadín, cadín! ¡Squidamarín, cadú! ¡Te quiero! Me encanta cuando me ayudas y te preocupas por mí Me encanta cuando te asustas pero no te rindes ¡Squidamarín, cadín, cadín! ¡Squidamarín, cadú! ¡Te quiero! ¡Squidamarín, cadín, cadín! ¡Squidamarín, cadú! Me encanta cuando me ayudas y te preocupas por mí Me encanta cuando te asustas pero no te rindes ¡Squidamarín, cadín, cadín! ¡Squidamarín, cadú! ¡Te quiero! Hoy aprendimos Ayuda a tus niños y pasa tiempo con ellos mientras crecen y desarrollan nuevas habilidades ¡Ellos podrán sentir cuánto los amas! ¡Squidamarín, cadgence! ¡Paná! ¡Now jajajaja! ¡Wow! ¡Ja ja ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja 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 ja! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos a ser como bomberos! ¡Ok! Queremos ser bomberos, bomberos geniales. Queremos ser bomberos, bomberos valientes. Mantenemos a todos seguros. ¡Hola, la, 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 la! Te ayudamos a todos, no tenemos miedo. Queremos ser bomberos, bomberos geniales. Queremos ser bomberos, bomberos geniales. Queremos ser bomberos, bomberos valientes. ¡Bomberos! Mantenemos a todos seguros. ¡Hola, la, 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 la! Ayudamos a todos, no tenemos miedo. Queremos ser bomberos, bomberos geniales. Queremos ser bomberos, bomberos geniales. Queremos ser bomberos, bomberos valientes. Mantenemos a todos seguros. ¡Hola, la, 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 la! Ayudamos a todos, no tenemos miedo. Queremos ser bomberos, bomberos geniales. ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Queremos ser bomberos geniales! ¡U! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡U! 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 ¿Qué estás comiendo? Trata de adivinar Es chocolate Sí, hermana Abre tu boca Ja, ja, ja Turut, turut, tu Nyami, nyami Turut, turut, tu Nyami, nyami Hermano, hermano Sí, hermana ¿Qué estás comiendo? Trata de adivinar ¿Con caramelo? Sí, hermano Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, un dodo Pi, 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 pi Turut, turut, tu Nyami, nyami Turut, turut, tu Nyami, nyami Niños, niños Sí, mamá ¿Qué están comiendo? Trata de adivinar Es helado Sí, mamá Abran la boca Ja, ja, ja Sí, mamá No, 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 no No, no, no Sí, mamá Turut, turut, tu Nyami, nyami Turut, turut, tu Nyami, nyami Mm, mm, mm Oh Hermano Hermano Sí, hermana ¿Qué estás comiendo? Trata de adivinar Es pizza Sí, hermana Abre tu boca Ja, ja, ja Deja de comer tantas chucherías Ok Turut, turut, tu comida sana Turut, turut, tu niño sano No, no, no No, no, no Hoy aprendimos Comamos mucha comida sana Oh Yuppie, yuppie, yuppie El parque infantil Bebecito, pruébalo Sube y baja Yuppie, yuppie, yuppie El bebé le gusta mucho Juguemos en el sube y baja Arriba, abajo Sube y baja Arriba, abajo Sujéntate Arriba, abajo Yuppie, yuppie, yuppie Yuppie, yuppie El bebé lo robó Yuppie, yuppie, yuppie El parque infantil Bebecito, pruébalo Puente de equilibrio Yuppie, yuppie, yuppie Al bebé le gusta mucho Juguemos en el puente Vamos, vamos Vámonos, vamos Puente de equilibrio Vámonos, vamos Vamos Vámonos, vamos ¡Qué divertido! Yuppie, yuppie, yuppie El bebé lo logró ¡Yuppie, yuppie, yuppie El parque infantil Bebecito, pruébalo Tobogán Yuppie, yuppie, yuppie Al bebé le gusta mucho Juguemos en el tobogán Vamos Swish, swish, baja Baja por el tobogán Swish, swish, baja Hasta el suelo Swish, swish, baja ¡Qué divertido! Yuppie, yuppie, yuppie ¡Qué divertido! Yuppie, yuppie, yuppie El bebé lo logró Hoy aprendimos Balanceas en el caballo como yo Ahora sabemos cómo jugar en el parque infantil Juguemos a la peluquería ¡Ok! ¡Panpe, yuppie, yuppie, yuppie! Todo está listo Soy el mejor peluquero Hora de hacerte un corte Te verás genial Corta, corta A cortar Tu peinado Cambiaré Corta, corta A cortar Corta, corta A cortar Un peinado genial ¡Listo! El caminito te ve muy bien ¡Wow! Buen trabajo pequeños peluqueros Ahora vamos a la peluquería ¡Ok! Sean bienvenidos Soy el mejor peluquero ¡Wow! Hora de hacerte un corte Te verás genial Corta, corta A cortar ¿Qué estilo quieres? ¿Qué estilo quieres? Tu peinado Cambiaremos ¡Wow! ¡Yay! Corta, corta A cortar Corta, corta A cortar Un peinado genial ¡Listo! ¡Ey hermanita! Te ves muy bien ¡Hora de hacerte un corte Te verás genial Corta, corta A cortar ¿Qué estilo quieres? Tu peinado Cambiaré ¡Yay! Corta, corta A cortar Corta, corta A cortar Un peinado genial ¡Listo! ¡Ey hermanita! Te ves muy bien ¡Hora de hacerte un corte Te verás genial Corta, corta A cortar ¡Intentemoslo pequeño bebé! Tu peinado Cambiaré ¡Plop, plop, plop, plop Burbujas! ¡Plop, plop, plop! ¡Burbujas! Un peinado genial ¡Listo! ¡Hey, bebecito, te ves muy bien! ¡Sí! ¿Hoy aprendimos? ¡Cortarse el cabello es muy divertido! ¡Nos portamos muy bien en la peluquería! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y este respondió! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Cuatro! ¡Cuatro monitos saltando en la escalera! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y este respondió! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡No más monitos saltando en la escalera! ¡Oh! ¡No se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! Un monito saltando en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama Cinco monitos, cinco monitos Cinco monitos, cinco monitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco monitos Hoy aprendimos Salta solo en donde es seguro saltar Así no te lastimarás